El alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, precisa que ha dialogado con el secretario de la Presidencia de la República, Omar Simón, quien gentilmente dice lo ha llamado al burgo maestre cuencano para coordinar la reunión con el presidente de la República para la próxima semana. En la cita se espera dialogar con el primer mandatario de requerimientos en obras complementarias para el tranvía, que no han sido considerados en el costo de la obra. Omar Simón, que gentilmente me llamó para coordinar la reunión con el señor presidente de la República el lunes o martes de la próxima semana. Yo le he manifestado que lo que necesitamos es culminar el tranvía con todas las obras necesarias para su equipamiento. De otra manera no va a funcionar adecuadamente. ¿De qué hablamos? Hablamos de parqueaderos de borde, hablamos de plataforma única, para que circule en el centro histórico, hablamos de obras que mejoren la vialidad en la avenida de las Américas, hablamos del terminal en el sector de la avenida México, es decir, hay una serie de elementos que no fueron considerados, y quiero ser muy enfático, en los 232 millones de dólares de costo del tranvía. En consecuencia lo que le he dicho al señor secretario de la presidencia es de que nos ayuden en el mejor de los casos a Cuenca para conseguir sus recursos y terminar adecuadamente el proyecto. Al parecer se requerirían 17 millones 800 mil dólares para estas obras adicionales, pero no estarían incluidos los pasos deprimidos para la avenida de las Américas. Hablamos de 17 millones 800 para estas obras adicionales, pero ahí no están incluidas. Imagínese usted, ni siquiera los pasos deprimidos en la avenida de las Américas que el mismo ministro de Defensa ha dicho. Es decir, estamos hablando de que se requieren 7 pasos deprimidos. Si usted considera que cada paso deprimido estará en el orden de unos 5 a 2 millones de dólares, saque la conclusión de cuánto adicional se requiere para que la obra quede funcionando adecuadamente para una ciudad del nivel de Cuenca. María Isabel Peña, Telediario.